Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Sir Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo era pa' mí Así que ponme un demo que se nos respeta, tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera, aprovéchame Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya, que es pegadito en la pared Bote yo de fumeteo, contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo, tú me quieres perrear y yo quiero partirte Coge la chiste y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte, solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte, solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya, que es pegadito en la pared Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya, que es pegadito en la pared Pontearme conmigo, esto yo soy un caso de Porque tú sabes que te veo, tú no quieres pero si yo quiero perderte Pontearme conmigo, esto yo soy un caso de C coexistente, yo soy un caso de Tú no quieres pero si yo quiero perderte Dime cómo hacernos Si te merece, yo a ti también Pero te quiero comer Si puede nacer Gracias por ver el video